Este es el cambio trascendental de Sotomayor. Se teñó el cabello. Sí, lo que dicen. El choco Sotomayor. La mediocridad se le pega a esto y empiezan a pintarse el pelo. Esperá vos. Para que lo confundan con el otro, ¿no? Está. Es increíble. ¿Sí? Dos. Pues polaco. ¿Por qué? Ah, el polaco, el cantante argentino. No, pero ese es un chocazo, tiene ojo azul y tiene lo demás, ¿no? No, y con esto, Juan, yo suspendo porque yo ya la próxima semana quería hacerme teñir de choco. Pero veo que teñirse de choco... ¡Rojo te tenés que teñir vos! No, es que quiero ser... Ese es el cambio trascendental de Gabriel Sotomayor. ¿Te acordás que a este lo defendimos tanto cuando debutó y que por qué no lo ponían? Mira. Increíble. Ahora no pasa absolutamente nada. ¿Te da nunca, no? ¿Cierto? Y en esas cositas, ¿no? Se preocupan los jugadores en el tema de estar así, medio fashion, y con el cabellito, a ver si nos llenimos. Eso, los metrosexuales, ¿no? En vez que alguien... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué te está metiendo vos con el gremio y nosotros? ¿Eh? Ah, perdón, pero va a disculpar. Pero a usted nunca lo imaginé medio choco, no sé. No, 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 metrosexual, te dicen. Ah, igual, igual, porque los metrosexuales son esos que se cuidan hasta, no sé. Discúlpeme, yo soy un tipo de barrio, Juan. Esta es la que cantás vos, ¿no? Esta cumbia es la que cantás vos, ¿no? Te sentís identificado con esta. Yo no he dicho nada. Totalmente has escuchado un par de acordes y de pronto te has desfigurado. Ya le insisto y le digo a nuestros amigos en control, tipo de barrio, por favor, criado, así. No me importaba bañarme cuando había cosas, por ejemplo, en Santa Cruz. Eso, ese tipo así, Juan, que no le importa. Yo he preguntado en Santa Cruz y en Santa Cruz no te conoce nadie. Pero le estoy hablando cuando era changuito. Igual, la gente se acuerda. Dije, ¿vieron ustedes algún morenito gordo, de apariencia dócil, pero un fenómeno para jugar al fútbol? Pero, Juan, pregunte por la Villa Abraham Telche. Y me acuerdo que ahí, cada vez que llovía, nos iban cosas que había en esos lugares. ¿Cómo nos íbamos a bañar, Juan? Ahí estaba el tiro al arco, el tema de bicicloss, ¿no? ¿Vos te bañabas en la Villa Olímpica? Pero si esa piscina estaba partida. El que la hizo esa piscina en un juego bolivariano, hace no sé cuánto, 25, 30 años atrás, ese fue un gran mame esa piscina. Esa piscina se partió. ¿Debieron haberlo metido preso a los que hicieron esa piscina? ¿O la partiste vos, eh? No, no, no. Está flaquito. Uy, pues era, pues, 100% físico. ¿Qué te parece, Cristóbal? ¿Qué guapo que te ves? Y yo me parezco, no sé, lo veo más una onda de... Juan, ay, usted nunca lo vio, ¿no? Pero la gente que está viendo el programa se va a dar cuenta a Dragon Ball, un personaje, un anime. Y creo que a ese más me parezco con el cabellito así a chocazo, ¿no? Pero es muy rubio, Juan. El tema de tener ese color de cabello no se va a notar los ojos azules. ¿Dragon Ball la dijiste o quién? ¿Dragon Ball, quién es? No, Dragon Ball. Ah, ya. Yo soy un fanático de esa serie anime. Entonces, no, muy choco, muy choco, Juan. No es mi estilo. El Super Saiyajin fase 4, dicen los compañeros. No, tampoco. Es de los inicios, Juan. Está bonito. Ah, bueno, discúlpeme, pero yo no consumo ese tipo de cosas que usted consume. ¿Ya? Se pierde, se pierde lo mejor, Juan. Se pierde lo mejor. No, nunca. No, nunca. The Super Saiyajin. Gracias.